Soy Sandra Mercado, soy un hombre, es decir, he nacido hombre, aunque mi aspecto pueda parecer de mujer y socialmente pueda pasar como mujer, pero realmente he nacido hombre. Y bueno, siempre digo mi activismo que he nacido macho biológico, porque siempre hablo de machos y hembras de la especie humana, porque como hoy en día parece ser que el sexo biológico lo quieren borrar, porque quieren constantemente hablar sobre el género y parece ser que hoy en día solamente existe el género, y es como que el sexo biológico no existe, por eso hay que recalcar que el sexo biológico existe y que además está demostrado científicamente. Por eso digo que he nacido macho biológico a pesar de la apariencia que tengo después de tantos años, lógicamente, de una hormonación, etc. Yo nací siendo un niño, no me gusta usar la palabra diferente, pero como hoy en día todo el mundo se pone etiquetas, aunque no estoy de acuerdo con las etiquetas, no me gusta decir diferente porque realmente creo que no soy un hombre diferente a otro hombre. Es decir, yo nací siendo un niño que rechazaba el género azul, esa masculinidad en los niños. No quería pelota, quería muñecas, no quería azul, quería el rosa. Estamos hablando de finales de los 80, al principio de los 90, donde sufrí mucha discriminación por ello, porque lo que culturalmente, porque al fin y al cabo todo es cultural, feminidad, masculinidad, entonces lo que culturalmente conocemos como feminidad es lo que a mí siempre me ha gustado, los vestidos, el color rosa, llevar el cabello largo, maquillarme, me ponía tacones con tres años. Y bueno, realmente sufrí discriminación durante muchísimos años, desde que tengo uso de razón siempre he sido homosexual, siempre he tenido atracción hacia mi mismo sexo, ¿no? Y en aquella época, en un pueblo tan pequeñito al lado de Barcelona, en Castellar del Valle, donde había esa heterosexualidad obligatoria, cuando hablo de heterosexualidad obligatoria, es que lo común y lo normal de la sociedad es ser heterosexual. No estoy diciendo que ser heterosexual esté mal, No, lo que pasa que claro, en aquella época, todo el mundo a mi alrededor era heterosexual y yo siempre he sido homosexual y sentía que realmente estaba cometiendo como un delito, ¿no? Que ser homosexual pues está mal, es una enfermedad. Y además mi padre, mi propio padre, me estuvo maltratando psicológicamente durante muchísimos años. Él no pudo soportar nunca que fuera ese niño que rechazaba la masculinidad, porque él me obligaba a ponerme traje en Real Madrid, a jugar a la pelota, etc. Y cuando él veía que realmente rechazaba eso, pues claro, me estuvo insultándola desde muchísimo tiempo. Y bueno, conforme vas creciendo en esta sociedad sexista, como digo siempre, y también homófoba porque me discriminaban por meditación sexual, en el colegio tuve momentos buenos, pero sobre todo en instituto muy mal. O sea, empecé a recibir muchísimo bullying, discriminación en instituto, fui perseguido en los años 90, hubo un auge muy fuerte aquí en Castilla de Vallés, de una ideología neonazi, los skinheads, donde me perseguían, lo pasé realmente muy mal. O sea, tuve una infancia, una adolescencia muy dura, de persecución, de discriminación, de bullying, arrastraba una ansiedad, una depresión, y todo eso te lleva a interiorizar muchas cosas. Te lleva a interiorizar como una homofobia interiorizada. Empiezas a odiar tu cuerpo, empiezas a odiar tu orientación sexual, te miras en el espejo y es cuando yo empecé a desarrollar la disforia o la dismorfia, que te ves en el espejo y empiezas a odiar tu cuerpo, a rechazar tu cuerpo. No te gusta lo que ves en el espejo. Empiezas a interiorizar que ser mujer es un sentimiento, que todo lo que te ha gustado siempre desde muy pequeño, pues eso es ser mujer. Ser mujer es llevar el pelo largo, maquillarte, ponerte un vestido y estar muy feminizado. Y cuando tú vas a un psicólogo o a un psiquiatra, a día de hoy los profesionales de la salud mental no indagan en la raíz del problema de base que tenemos tanto machos como evas en esta sociedad sexista, que pasamos por muchísimas cosas. Ya te digo, muchísima gente también pasa por discriminación por lo que sea, bullying, tantísimas cosas, depresiones, ansiedades, cosas que no se trabajan, que no quedan bien resueltas, que los psicólogos y psiquiatras no indagan en eso, que te hacen una terapia afirmativa. Te dicen que sí, te corroboran que sí, que realmente eres una mujer. En aquella época se decía que habría nacido en un cuerpo equivocado, que tiene la mente de una mujer en el cuerpo de un hombre. A día de hoy se hablan de identidades de género, pero al fin y al cabo el género es un invento, es un constructo social, sí que es verdad que entre comillas el género sí que existe entre comillas, porque es algo que nos condiciona a todos a día de hoy, pero realmente, como digo, es un constructo social que debería de ser abolido, que machos o hembras pudieran expresarse, vestirse como los de Lágana, sin llegar a odiar lo que somos biológicamente y sin llegar a odiar tu orientación sexual. Empezas a trabajar en el mundo de la noche, en discotecas, etc., y conoces en el ambiente a muchas chicas transexuales. Y entre nosotras, pues tómate esto, tómate lo otro, te auto-hormonas, hasta cuando empiezas con los psicólogos y los psiquiatras, posteriormente ya vas a un endocrino para hacer, en teoría, entre comillas, las cosas bien, porque ni los propios endocrinos hacen nada bien. Bueno, analíticas de sangre para llevar un control mejor de la hormonación, pero yo empecé eso a los 18 a auto-hormonarme, a los 19 yo estaba con un endocrino privado de Barcelona con la hormonación, y bueno, a pesar de que tú inicias una hormonación y de que tienes épocas muy buenas en tu vida, de euforia, de ver que tu cuerpo va cambiando, eso te gusta, te vas feminizando, como decía antes, las cosas que quedan ahí, como la ansiedad, depresión, tu homofobia, que te odias, odiar tu sexo biológico sigue estando ahí, porque al fin y al cabo lo trans es un parche que te pones y esas heridas siguen estando abiertas, no quedan resueltas, ¿no? Así que... I arriba al punt culminant, entenc que podríem dir de tot aquest procés, que és la vaginoplàstia, en aquest sentit, que en quants anys va arribar y una mica per tú era como el punt culminant de tot el procés, ¿no? Claro. Bueno, es que normalmente, ahora con la nueva ley trans dicen, no, es que ahora con la nueva ley trans no hace falta que los niños o los adolescentes o adultos no hace falta que sormonen si no quieren hormonarse, pero acabas sormonándote sí o sí, porque la disforia, sí, no se trabaja la disforia desde un punto de trabajar en la aceptación de lo que somos, en la aceptación de nuestro cuerpo, la disforia siempre te lleva a más pasos, es un círculo vicioso. La disforia pasas a tomar hormonas, de las hormonas siempre pasas a que le haces una vaginoplastia, en la mayoría de los casos quieres, como tú bien has dicho, culminar, finalizar para mí ese proceso para ser una mujer ya totalmente completa, ¿no? Una vulva, una vagina, como cualquier mujer biológica, y así fue, y sobre los 28, 29. A los 29 años me realicé la primera vaginoplastia, porque luego más tarde, ya así que adentramos en eso, luego más tarde me dieron problemas en la zona de la vaginoplastia, en la uretra, y tuve que hacerme una segunda cirugía. I tot i així tu no tens, o sigui, sents que no has de complert l'objectiu amb el qual tu estaves iniciant aquell procés, com dius, sí que tens moments de, hostia, satisfacció, ¿no? A dir, hostia, em veig canvis, em veig que m'accepto més o tal, i arriba un punt que dius, no és això, no és el meu camí. No. Cuando te he dicho antes que me hice la primera vaginoplastia, los dos primeros años, muy bien, te sientes bastante feliz, una euforia enorme, ya te ves tu vaginoplastia, estéticamente parece una vulva, sí que es verdad que tengo orgasmo, sí que es verdad que sientes, pero no es realmente una vulva como la de una mujer biológica, como te vende el cirujano. Y a los dos años empecé a tener problemas en la uretra, unas inflamaciones severas, estuve un año y algo muy mal, que casi no podía hacer ni pipí, o sea, fatal. Y bueno, cuando yo fui al cirujano ya tan mal, el cirujano me dijo que tenía que hacerme una reconstrucción de la uretra. Entonces, antes de hacerme la reconstrucción de la uretra, yo sufrí como unos cambios en el cuerpo, se me empezó a caer muchísimo cabello, empezó a salir mi bello donde antes no me salía, veía a compañeras amigas transexuales que tenían muchísimos problemas más graves que el mío en la vaginoplastia, que se operan hasta cuatro o cinco veces, porque eso es un hueco que nuestro cuerpo biológico, lo interpreta como una herida y que tiende a cerrarlo y por eso tenemos que estar el resto de nuestras vidas metiéndonos dilatadores para la profundidad y la cavidad y tal. Entonces, cuando yo empecé a ver muchas cosas, me empecé a replantear por qué está pasándome esto, todo lo que he hecho o el cambio que he hecho realmente no me he convertido en mujer, o sea, ¿qué es realmente ser mujer? Ser mujer no es un sentimiento como siempre lo he tenido interiorizado, o sea, realmente ser mujer es nacer hembra, por mucho que hagamos no podemos cambiar el sexo ni seremos mujeres, o sea, las mujeres trans son hombres, somos hombres. Y claro, para mí eso fue un shock emocional tremendo, fue una catarsis mental para mí fatal, lo pasé muy mal, y cuando yo me hice, cuando el cirujano me hizo la reconstrucción de la uretra, para hacerme la segunda cirugía de la uretra, para ayudarme en lo que me estaba pasando, las patologías que tenía, y cuando yo me hice, cuando el cirujano me hizo la reconstrucción de la uretra, para hacerme la segunda cirugía de la uretra, para ayudarme en lo que me estaba pasando, las patologías que tenía, lo que ocurrió cuando me desperté la cirugía, y al hacerme la mequita o el bandagita, vi que la uretra me la había cambiado de sitio. Entonces yo al cirujano le pregunté, ¿por qué me había cambiado la uretra de sitio? Cuando a mí nadie me había informado de que se iba a hacer esa novedad. Y me dijo textualmente, o cito textualmente, me dijo que era una nueva técnica que estaban probando, que estaba dando mejores resultados, y que ahora lo hacían así. Y ahí me sentí ya como un conejillo de indias. Por eso digo que la transexualidad es puro sexismo y experimentación, porque experimentan con cuerpos completamente sanos, porque nuestros cuerpos están completamente sanos, mis genitales estaban completamente sanos, pero me hicieron creer que te pueden convertir en mujer, te hacen creer que la vaginoplastia sí realmente es una vulva, cuando realmente no lo es. Bueno, es una estafa médica en toda regla, y cuando yo me di cuenta, porque me sentí como un conejillo de indias cuando el cirujano me dijo eso, ahí creo que fue para principios o mediados del 2020, ahí fue cuando dije, se acabó, voy a hablar, se acabó, porque me parece terrible lo que está ocurriendo, el silencio que hay detrás de todo esto, ¿no? Y que la disforia no desaparece, porque te dan el mensaje de cuando te haces cirugía hormona, la disforia desaparece, mentira. O sea, yo a pesar de la vaginoplastia, y aunque las personas que me puedan ver, yo pueda parecer mujer, o mucha gente me pueda ver muy femenina, yo me sigo viendo en el espejo un hombre, o sea, sigo queriendo me hacer más retoques, más cosas, los médicos te prometen cuando te haces la vaginoplastia, ya acabas el proceso, finalizas, serás feliz, y serás una mujer completa muy feliz, es mentira, porque yo sigo sufriendo disforia, y mucho peor que antes de comenzar toda la transición. El libro consta de dos partes, la primera parte es una autobiografía de lo que acabo de explicar, aquí resumido, en el libro lo pueden encontrar mucho más extenso, y que está ayudando a muchísimas personas, a familias que creen que sus hijos son trans, cuando realmente nadie es trans y nadie nace trans, somos machos o hembras de una sociedad sexista y homófoba, y además a muchos menos adolescentes que se han podido salvar de la experimentación trans, que han podido abandonar la hormonación, que se aceptan como eso, que lucen, visten, se expresan como les dé la gana, porque aunque un hombre se exprese de una manera femenina, ni siquiera significa que sea gay, tampoco tenemos que relacionar feminidad con ser gay, y luego la segunda parte es una investigación de lo trans, por ejemplo, Harry Benjamin, Alfred Kinsey, los padres de la identidad de género, Harry Benjamin es quien inventó la palabra transexual, pues he dicho que transexualidad es un invento, carece de base científica, porque la ciencia no demuestra que realmente se nace trans, hablo también de la pedofilia, hablo también, bueno, ya te digo de muchísimas cosas, que no somos una minoría, que somos muchísimas personas en España, lo que pasa que no se atreven a hablar como lo estoy haciendo yo, y es algo que yo puedo demostrar, lo que pasa que no lo voy a demostrar, porque toda esa gente que está en mi misma situación, que se ponen en contacto conmigo, no quieren dar la cara, y es comprensible, porque yo he recibido, en estos casi tres años que llevo en el activismo, he recibido de todo, insultos, amenazas, persecución, etcétera, pues por eso no quieren hablar y es comprensible, pero, somos muchísimas personas en España, con problemas de salud, nos convertimos en pacientes enfermos de por vida, al hacerte una vaginoplastia, quedas dependiente de una hormonación de por vida, en negocio farmacéutico, ya te digo, conozco a muchísimas personas con problemas de salud terribles, en la asociación Reddit, son más, no es de aquí de España, pero que todo el mundo busque la asociación Reddit, son más de 42.000 personas en destransición, o sea, somos muchas personas, muchas personas, y me parece genial que haya una mujer o un hombre trans, que se sienta feliz con la transición, pero yo nunca voy a estar de acuerdo, en que un macho será una hembra, o que una hembra será un macho, porque eso es imposible, y que yo apuesto por la honestidad, si un hombre heterosexual me conoce a mí, lo primero que le voy a decir es que yo no soy ninguna hembra, ¿me entiendes? para mí es muy importante la honestidad, yo soy un hombre, he nacido hombre, y no hay nada de malo en ello, haber nacido hombre, tener el físico que yo quiera, la destransición, como digo muchas veces, dependerá en el punto en el que tú te encuentres, han habido personas que a los meses, al año se han dado cuenta, han dejado la hormonación y punto, ¿no? y al tener tus testículos, pues vuelves y tal, y que tú puedes tener la imagen que tú quieras, es decir, que en vez de tomar hormonas, pues hoy te haces el láser, la depilación láser, y te quitas la barba, si quieres, sin tener que tomar la hormona, puedes tener el físico que tú quieras, en mi caso mucha gente me dice, bueno, si dices que eres un hombre, y estás en una destransición, por qué no te comportas como un hombre, o por qué no te cortas el pelo, o por qué no te pones ropa de hombre, digo, ¿veis? digo, ese es el sexismo del que yo denuncio en esta sociedad, de que yo como hombre voy a tener el físico, y voy a llevar la ropa que me dé la gana, y el pelo largo como yo quiera, o como yo quiera, pero sin tener que decir que por eso soy mujer, ¿no? O sea, la sociedad sigue teniendo ese sexismo muy interiorizado, y que lo comprendo, pero es eso, yo estoy haciendo una destransición, para mí lo más importante es que me he dado cuenta, de la verdad, que me he bajado de ese delirio, por así decirlo, porque para mí es un delirio, creerte alguien que realmente no eres, y eso para mí ha sido ganar en salud mental, es decir, darme cuenta de todo esto, es muy doloroso para mí, pero la verdad me está sanando más que estar en el delirio, seguir creyéndome a alguien que realmente no soy, seguir con hormonas y cirugías, cuando realmente eso sigue incentivando aún más la disforia, indagar en la raíz de lo que les ocurre, porque tienen disconformidad con su cuerpo, de dónde viene esa disconformidad, de algún trauma, de algo, que lo trabajen, que lo trabajen, que contacten conmigo, que lean el libro, que se pongan en contacto con la asociación Amanda, que son casi, creo que 200 o casi más ya de 300 padres, en esta situación, que busquen ayuda real, ayuda real, y no se dejen llevar por toda esta experimentación trans, la verdad.